Seguimos en Autoexecutives y también los lubricantes dijeron presente en el salón Moto 2023. En este caso estuvo la empresa Total Energy con las marcas Elf y también Total Energy. Sobre esto hablamos con Patricio Galli, que es el director de marketing de la empresa francesa. El salón de la moto estando cerca no solamente de los usuarios sino también de las marcas. Como vos bien sabés, nosotros tenemos muchos convenios con marcas internacionales que están presentando acá. Entonces esto lo que nos da la posibilidad es de contarle de primera cara, de primera fuente a nuestros usuarios por qué de cada uno de nuestros productos, los beneficios del aceite y por qué cada uno de los aceites. Bien dijiste, nosotros venimos hoy con todo lo que es la línea Hyperth, de lo que es Total Energy y lo que es la marca con mucha más historia, que es Elf, conociendo la pasión que tiene, la tecnología. Y acá lo que uno puede sentir y ver también es que acá le hablás a todo tipo de usuario. Está el usuario de alta gama con su moto de cilindrada grande, como la persona también que tiene la moto no solo por placer, sino por traslado. Y hoy sabemos que el mercado de la moto viene en crecimiento porque en toda Argentina toma el espacio que dejó libre el transporte. Entonces, desde acá venimos a contarles, a informarles, a escuchar qué necesitan, a escuchar las nuevas motorizaciones y por supuesto con eso, entender nosotros la tecnología, cómo van evolucionando para estos nuevos motores. Nosotros de Hyperth lo que tenemos es una línea con mucho más concepto, porque desde Total Energy nosotros ya estamos apuntando a las nuevas tecnologías y nuevas motorizaciones, con una promesa de emisión cero de huesas de carbono para el 2050. Es una marca que está pensando en el medio ambiente, es una marca que está buscando nuevas tecnologías, que está buscando nuevas energías también. Así que desde ahí nos acercamos al usuario con marcas como CF, marcas que vienen con una motorización, con inyecciones ya de avanzada, donde nosotros traemos todo lo que es la línea de Hyperth para consolidar esto. Desde el lado de él, cambia, porque ahí vos sabés que por ahí son motos más exigentes. Nosotros de siempre y en la historia hemos utilizado lo que es la competencia como mesa de trabajo. El resultado de esa tecnología aplicada a la competencia y en el alto rendimiento es lo que es para nosotros hoy la línea Moto Tech. ¿Quién es nuestro usuario? Gente que realmente conoce la pasión, tiene su moto por pasión, cuida con pasión su moto. Nosotros venimos y le explicamos. Y el detalle de color para todos los usuarios que vengan es que estamos ofreciendo un sorteo para que puedan estar en nuestra base de datos y poder ser parte del próximo Superbike en octubre en Bicicum.